Fue un poco difícil el primer set que perdí y valoró mucho la actitud que tuve para poder sacar el partido adelante y haber mantenido creo que todo el partido con una misma línea buena. Creo que fueron buenos puntos que gané por ahí, no sé si es lo mejor del partido habrá pasado por ahí pero fueron momentos importantes que pude ganar esos puntos y nada, fue un poco como un respiro que me daba que sabía que tenía una ventanita que ganaba esos puntos por ese lado. Sí, la verdad que estaba bastante nervioso antes de entrar al partido e incluso cuando empezamos a jugar los puntos me pegó un poco sin querer mentalmente haber perdido esos set points que tuve yendo 5-3 arriba y después haber perdido el tiebreak y nada, lo bueno que como dije antes me pude mantener mentalmente y una vez que ya pasó el primer set empecé como a competir un poco mejor también en el sentido de los puntos importantes. Sí, la verdad que sufrí bastante, sufrí bastante con los dos partidos pero hablando particularmente de Juan, creo que el partido que jugó fue espectacular para un debut no creo que el primer set se le haya escapado por ningún tipo de nervios creo que jugó por ahí dos puntos mal tácticamente o tres puntos mal tácticamente y por eso se le escapó pero si no el partido era 6-3, 6-3, 6-3 mejor que esto, alguien para debutar no creo que hayamos visto y hay que felicitarlo y se merecía el partido que ganó. Una pena que se haya escapado el partido del punto para Colombia pero me quedo con que competí, con que tuve buen nivel por varios momentos por buenos momentos en general tuve buena actitud y lo mejor de mí, voy subiendo mi nivel otra vez estoy motivado con ganas y sobre todo porque como el escenario del día soy muy optimista para que el día de mañana Colombia salga favorito que al final esto es un equipo y son 5 sets y ya hayamos dos y pinta muy muy bien para Colombia confío mucho en nuestro equipo, en nuestras condiciones y esperar el día de mañana Bueno, creo que Santi jugó un buen partido, la verdad Londero jugó muy bien, se vio bien adaptado a la altura, a las bolas Santi luchó en todo momento, siempre estuvo por debajo quizás eso marcó algo de diferencia tener que remar y volver al partido cada vez pues eso obviamente hace algo de diferencia pero mucho mérito también de Juan y Santi jugó bien, todavía estamos listos para mañana tres partidos, hay que ganar dos más Sí, bueno, yo creo que hubieron dos factores importantes uno que pude haber tenido un poco más de intensidad en el segundo set llevando el envión del primero me apagué un poquitico y él aprovechó su chance suele pasar, sobre todo que él no me bajó no tuve muchos chances más, más que 15-30 pelotas relativamente cómodas, algunos fallé pero son muy pequeños los detalles él estuvo más sólido, más consistente devolvió un poco mejor, sacó un poco mejor así que digamos que es un justo ganador con mérito y yo me quedo pues con un buen nivel bueno, la serie está muy muy abierta confío en que vamos a sacarla adelante todavía tenemos con qué mañana tenemos un punto del doble es un punto importantísimo que nos puede llevar a que Galán pueda definir la serie a favor de nosotros y bueno, estamos preparados y aquí hay un quinto punto también así que todos estamos listos pero el doble creo que es clave de mañana y puede desbalancear para un lado para otro la serie y bueno, vamos a sacarla conmigo y bueno, vamos a sacarla conmigo